Take it Y no yo Todo lo que ellos me ofrecen Disparce Todo lo que el sabe si lo tomo le estoy sincerado ahora lo que se va a hacer ¡Mierda! No esta el do Subtitulado por Jnkoil No olvides pasarte por la caja de descripciones donde te estaré dejando los links para que puedas participar en sorteos semanales de códigos Google Play Y también se encontrarán distintas formas de conseguir skins, pases y diamantes de Free Fire Ya sabes debes ir al link de la descripción ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy se viene un épico 1vs3 Si, como están escuchando, pero no es 1vs3 No es 1vs3 normal como ustedes están acostumbrados Porque hoy es 1vs3 con 3 Youtubers ProPlayer Si, como lo están escuchando, ProPlayer Que es ASEAN, ANTICRISTO y KERU Que los 3 son muy buenos jugando Y pues voy a estar yo solo contra ellos 3 Repito, ASEAN RG4 ASEAN A TICRISTO que también es del Real G4Life Y KERU Games que son unas bestias loco Así que pues bueno, vamos a ver si me paro duro Porque la verdad, los 3 también son muy buenos Y pues bueno, yo creo que si me va a parar bien duro Así que pues, como les digo Esta, esta temporada La temporada no, cuando La nueva actualización Cambio la sensibilidad Y pues bueno, ahora sí se me hace más fácil dar tiros en la cabeza Así que pues, ando pegando más Y pues bueno, vamos a ver que tal me sale este 1vs3 Y espero que logre matar a los 3 Bien, ha sido un solo Wampart Comencemos con el 1vs3 Ferro Jajaja ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? Ya no, también Pero no, y también pero también es que El tío es ver, lo que te digo es que la gente se envía de la iglesia a la iglesia. ¡Tiene la iglesia! ¡Sería la iglesia! ¡Tiene la iglesia toda la vida a la iglesia! No, 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 no. Yo no sé, pero yo por ahí entré en un directo de un tal Anticristo FF y que estaba, no sé, practicando para sacarme tres cosas. Si estás en Venezuela y quieres comprar tus diamantes de Free Fire, te recomiendo que acudas al grupo de recargas Gameplay. yo realizo mis compras en bolívares y lo mejor es que es un tipo de venta confiable aquí abajo en la descripción te dejaré su instagram para que los contactes y tengas una compra exitosa ya que yo recargo mis diamantes ahí y te puedo asegurar que es un método de compra segura entonces gané, o sea, gané algo no, 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 no no, no, no no, no no, no mierda ahí sí me pega yo ahí sí me pega No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado mucho este 1 vs 3 La verdad quiero que sepan que Todos, Asia, Askeru y Anticristo Son amigos, es todo amistoso No es nada tóxico Y pues bueno Dejen su like Los quiero muchísimo gente Gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo Ahora mismo Y pues bueno, cada vez se va mejorando Y más y más Así que pues bueno, los quiero muchísimo Y nos vemos en otro video Adiós Adiós